Vamos a ir a un segmento muy importante que tiene que ver con las efemérides. Siempre tenemos alguna vez en cuando con el tema de hoy el empleo, el trabajo, el día del trabajador y la trabajadora. ¿Por qué nació el día del trabajo? El día internacional del trabajo. O sea, en todo el mundo se está conmemorando. Algunos dicen feliz día, algunos no lo plantean en esos términos. Hay una lucha siempre por mejores condiciones laborales, mejores sueldos, siempre. Que el trabajador que genera la riqueza pueda tener mejores condiciones y que trabaje no enfermándose, no siendo, viste esta frase de trabajar para vivir, sino vivir trabajando, ¿no? Sino que el trabajo te sirva para poder llegar a pagar la olla, pero también a tomarte unas vacaciones. Un gustito. A comprarte algo. Me parece que pasa por ahí. Por supuesto. Déjeme decirle que, con lo que usted decía, somos argentinos. Nosotros, nosotros nos gusta poner ese condimento festivo a todo. Por eso celebramos este día. Más allá que habrá un grupito que no lo celebre, pero el mayor grueso del país celebra este día. Sí. Que somos todos trabajadores, ¿eh? Hasta los desocupados, eso quiero aclarar. 40 millones de argentinos, más o menos los extranjeros que tenemos en otro país. Todos son trabajadores porque todos trabajan de alguna u otra manera, en algún otro lugar. Todos están trabajando. Buscando ese manguito para morfar primero y después para darse algún gustito, para cambiar, para mejorar la calidad de vida también. Así que lo ponemos en estos términos. Volvemos enseguidita con más atardecieres hasta las 8 de la noche. Vamos. El trabajo para mí es salud. Después de la salud, el trabajo. Sonar las dos cosas para poder vivir, para poder disfrutar, para poder darse gustos. A mí me decía, ¿hasta cuándo pensás seguir trabajando? Eso es amor. Amo mi trabajo. Y te metés en el trabajo y no pensás en otra cosa. Te enamorás. Te enamorás del trabajo. El trabajo es algo que nos enaltece, nos sentimos nosotros útiles para nosotros y para los demás. Porque si no, no sé qué haríamos. Si no tiene nada que hacer uno, no veo en qué podríamos ocupar el tiempo o en qué preocuparnos. ¿Qué pienso del trabajo? Que son mentiras que el trabajo es salud. Y es el bienestar de uno. Es todo el trabajo. Mi papá me llevaba a trabajar con él. Él era maestro plomero. Me vestía igual que un varón. Al ser pobre te decían, ¿vas a trabajar o vas a estudiar? Y vos tenías que decir, ¡a trabajar! Trabajé toda la vida. Me encanta, pero yo soy una persona que voy a hacer una confesión. Nunca cocine, no me gusta cocinar. No me gusta. Justo en el año que muere Gardel me inicio como sastre. Y hasta ahora, con los pirulos que tengo, estoy trabajando todavía. Pero no necesitaría trabajar. Ahora trabajo para entretenerme. Yo, si no trabajo, considero que estoy deslizándome en una pendiente sin motivo, ¿no es cierto? Tienes que hacer algo. Bueno, te vas a sentar ahí esperando, ¿no? Y si, mantenete ocupado. Hay que moverse y hay que trabajar. Trabajar lo mejor. Trabajar y ahorrar. Saber ahorrar. Pienso que sería una vida que no tendría sentido. Si uno no tiene para luchar por sus hijos o por uno mismo. Es lo principal. El primero de mayo es, sin duda, el feriado más perecido de nuestro calendario. Ganado a costa de sangre, sudor y lucha. El Día Internacional de los Trabajadores. La fecha establecida en 1889 por el Congreso Obrero Socialista celebrado en París, recuerda a los mártires de Chicago, quienes, el primero de mayo de 1886, organizaron una movilización reivindicando la jornada laboral de ocho horas. Tres días más tarde, luego de que una bomba matara a un policía, el gobierno reprimió brutalmente y un gran número de obreros fueron asesinados. Por el hecho, cinco militantes anarquistas fueron condenados a la horca y tres a cadena perpetua. En Argentina, el primer acto por el Día del Trabajador tuvo lugar en 1890, en el Prado Español de Buenos Aires, donde hoy se encuentra el Coqueto Bar La Biela. Desde entonces, nuestra historia ha conocido no pocos episodios amargos, como resultado de querer silenciar la lucha sindical. La Semana Roja, en 1909, la Semana Trágica, de 1919, la Patagonia Rebelde, entre 1920 y 1921. Tras la revolución del 4 de junio de 1943, se da un hecho inédito. El entonces coronel Juan Domingo Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión y se vale de la radio para hablarles personalmente a los trabajadores sobre sus derechos. Ya en la presidencia, el general Perón proclama en un acto organizado en el Teatro Colón, en febrero de 1947, los derechos del trabajador, incluidos hoy en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Cada primero de mayo es un motivo de alegría, pero también un llamado a la memoria, por aquellos que nos precedieron y que, desafiando el poder de turno, se atrevieron a decir, acá estamos, sufriendo la persecución, la tortura, la desaparición y la muerte, el reclamo de los derechos que hoy gozamos. Nunca los olvidemos. Cuando sale del trabajo mero, viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos. Y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto nos lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron, imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más, y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás y en ese empleo no pagan, y cada vez le piden más que injusticia, que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Homero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate, se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate, se pregunta cuánto más. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a safar ahí. Y es así, aprendemos a ser felices así, la vida del obrero es así, y pocos son los que van a safar. ¡Gracias por ver el video!